¿Qué está en el estudio? Angélica Tláguiz Corte, ella es candidata a la presidencia municipal de Tlaltenango por el Partido del Trabajo, hasta que veo a una abanderada o abanderado del PT. Sí, hemos tenido casi de todos los partidos, pero hoy es un placer tener a Angélica. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación a Alcance Diario, muy agradecida por esta invitación. Mi nombre es Angélica Tláguiz Corte, del municipio de San Pedro Tlaltenango. Me sumo a la contienda política del Partido del Trabajo y aquí estamos, presentes. Bien, ¿por qué votar por Angélica Tláguiz Corte en una población que también tiene una gran cercanía con la capital, pero que tan solo tiene exactamente 6.229 habitantes? Es una población realmente muy pequeña. ¿Cuántos habitantes? También, 6.200. Sí, chico. Exacto. Pues mi población es el municipio 181 del estado de Puebla y efectivamente, como lo comentaba, somos pocos, 6.200 habitantes. Me gustaría comentar que 6 años tengo que… soy filántropa, he apoyado mucho a mi municipio y ahorita me sumo a la contienda de política porque quiero continuar apoyando a mi gente, a lo que es Tlaltenango. ¿Cuál es la vocación de Tlaltenango? La vocación de Tlaltenango, pues es manufacturera, asimismo ganadera y agropecuaria, ok, exacto, es lo que nos dedicamos en nuestro municipio, así es. O sea, hablamos de talleres de maquila, ¿verdad? Así es. Pues a tener estas tres vocaciones, ¿cuál es su crecimiento real y qué es lo que necesita, qué es lo que le ofrece, cuál es la propuesta de usted para Tlaltenango? Pues más que nada es… El gobierno vaya, me refiero al programa de gobierno. Es apoyar a lo que es el desarrollo del municipio, en lo que es esos ámbitos de lo que es apoyar a la agricultura, a la ganadería, ya que eso es nuestro fuerte en San Pedro Tlaltenango, así es. Entonces, apoyo total. Tema de seguridad, temas también de desarrollo económico son parte de las prioridades que los ciudadanos hoy están reclamando en toda la República. Así es, pues como en todos lados el tema de seguridad sí es complicado, pero yo estoy segura que se puede mejorar. ¿Cómo está la seguridad en Tlaltenango? Es un poco difícil porque en su momento hubo tema de huachicol, pero hoy en día ya estamos mejorando ese tema a lo que es las autoridades correspondientes ahorita y yo sé que estando ahí se va a mejorar. Cuéntanos, Angélica, ¿cómo es que llega esa decisión tuya de poder participar, de seguir apoyando a la comunidad y que, bueno, viene de la mano del Partido del Trabajo? ¿Tuviste ofertas de otros partidos? Cuéntanos. Pues sí hubieron varias ofertas de diferentes partidos, pero para mí el Partido del Trabajo va de la mano con lo que es nuestro presidente de la República, entonces sería, más bien haríamos una buena línea para poder bajar más, se puede decir, más desarrollo hacia nuestra comunidad. Así es. Entonces, tus propuestas en torno hacia la mujer y el desarrollo de las mujeres, cuéntanos de esto. Pues en el tema de la mujer, pues también creo que es muy importante, ya que necesitamos apoyarla, no se podría hacer con psicología y poner alguna, ¿qué se puede decir?, como instituto para apoyarla. Instituto de la mujer, un organismo para la mujer. Así es. Yo creo que hoy los ciudadanos, hoy más que nunca, van a pensar muy bien el voto, van a poder ponderar cuáles son aquellas situaciones que demanda la ciudadanía de manera urgente y quién tiene el perfil y las competencias para poder resolverlo en el corto plazo, Angélica. Así es. ¿Estás consciente de ello? Sí, estoy muy consciente de ello. ¿Qué estudios tienes? Tengo carrera trunca en informática. Así es. ¿Cómo es que llegas al PT? Pues el PT, vuelvo a repetir, es un partido muy importante, ya que va de la mano con nuestro presidente de la República. Entonces, por eso me sumo a esta contienda y yo sé y estoy segura que vamos a lograr un cambio en nuestro municipio. PT, López Obrador, Morena, ¿le alcanzarán para ganar? Así es, estoy segura. Muy bien, pues Angélica, muchísimas gracias por estar aquí en Los Criticones, por acercar tus propuestas, un mensaje breve que le quieras dar a la gente. Bueno, pues agradezco esta invitación y lo que le puedo decir a mi municipio, que la mayoría me conoce y sabe que no les voy a fallar, yo voy a trabajar con honestidad y sobre todo, ahora sí, con Radez y espero que este 6 de junio voten por el PT. Sería todo. Tratando que hubiera sido gobernado por mujer, ¿no, verdad? Una sola vez hace como 10 años o dos. Ya, sería la segunda vez si usted gana. Así es, es correcto. Pues ya lo sabe, ya la escuchó usted, tiene que tomar una decisión el próximo domingo 6 de junio. Solamente 10 días para que podamos conocer finalmente los resultados. Así es que, candidata, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy bien.